Bueno, felicitaciones, cuatro carreras, cuatro ganadas, o sea que sos el yo que he destacado de la jornada. ¿Cómo fue la carrera? No, atrás, cabrón, viene atrás, viene el segundo, está por acá, viene, está por acá. Vino y está por acá. Bueno, como yo fui destacado, a quien vas a traicionar y a quien va a ir por más. A quien duele, 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 a quien duele. Y a todo el campo, felicidades. Felicitaciones. Gracias.